Dice Claudio X. González, va cayendo López Obrador con una encuestadora que cucharea resultados, a ver, búscalo, porque está interesante. Vamos a contestarle, es la encuestadora más falsaria en cuanto a resultados, la que más cucharea, porque ahorita vamos a poner al Reforma, ni modo que el Reforma esté a favor de nosotros, para que vean nada más las diferencias. Entonces, oponemos al Heraldo, oponemos a María de las Heras, pero es un tuit de ayer o de Santier, de Claudio X. González, que está contentísimo porque voy cayendo, de acuerdo a la encuesta que publicó el economista de Mitoski, ¿cómo se llama el director de Mitoski? Roy Campos, que no es nada personal, es Roy, es que, como comprenderás, yo no me puedo quedar callado ante la mentira, no acepto la manipulación y siempre digo lo que pienso. Como eres encuestador, Roy, te mandaría yo a preguntar por qué tanta diferencia entre la encuesta del Reforma y la tuya. Nos puedes dar una explicación racional, nada más, pero repito, no es nada personal para ver este asunto, es de Claudio X. González, mire, es buenísimo. Miren cuánto he caído, según la empresa, esta que es Mitoski, que se publica en El Economista, dice, sigue cayendo la aprobación presidencial, octubre 59, bueno, pero ya noviembre del año pasado 57, ya en diciembre 56, ya en enero 55, ya en febrero 55, ya en marzo 54, pero ya en abril 53. A ver, Claudio, vamos a sacar el porcentaje de caída para ver una tendencia y cómo vamos vamos a terminar, aún aceptando sin conceder la encuesta cuchareada de Roy Campos. ¿Cuánto? 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 Medio por semana. O sea, que voy a terminar con 50, ya la hicimos. Ahora pon la de Reforma o la otra de Heraldo. No, nada más saca lo que tenga que ver con lo electoral para que… Miren, de 53 a 71, ¿cuánto hay de diferencia? Ayúdenme. ¿Cuánto hay de diferencia? Como 17 puntos, 19. Que me explique Roy, y ahora pon la de Reforma, 73 a 53, 20. ¿20? ¿20? ¿20? Explica Roy. Pero no es Roy ni es el economista, es Claudio y son los billullos. Lo que no suena lógico suena metálico. Esto es lo que está sucediendo. Pero, en fin, ¿a quién corresponde?